Juan Carlos Quintanilla, guitarrista de 25 años de edad, fundó la banda Slave of Hate, con aspiraciones a ser uno de los músicos más destacados en el género del heavy metal. La madrugada del pasado domingo 17 de julio, luego de un altercado con cuatro sujetos, recibió tres impactos de bala al salir de un bar ubicado en la colonia Escalón. Al salir del bar discute con estas cuatro personas, luego la víctima retrocede su vehículo, impacta en el vehículo de uno de los sujetos, llamado el Klein, lo golpea. Entonces es en ese momento en que David Peña saca un arma de fuego de una cangurera que andaba y le efectúa tres disparos. Aunque los hechores huyeron sin dejar rastro aparente, la fiscalía continuó con las investigaciones. Hemos desarrollado una investigación que lleva alrededor de dos meses y medio. La policía fijó la vista sobre Kevin Santamaría, Vladimir Campos, Ricardo Vides y David Peña. Este último, según la PNC, señalado como líder del grupo delincuencial y acusado de ser quien disparó en contra de Juan Quintanilla. Pero la historia no termina ahí. Las investigaciones dieron un giro inesperado. Las personas que habían cometido el hecho se dedicaban también a lo que era el tráfico ilícito de drogas. Los allanamientos efectivamente hemos tenido como hallazgos, sustancias, entre ellos cocaína y marihuana. La venta de droga les permitía movilizarse de un lugar a otro. Una de sus zonas predilectas eran las playas, en donde distribuían el ilícito. La captura se realizaron a inicio de esta semana. Se les decomisó vehículos de lujo, dinero y droga. Además, se allanó al menos cuatro viviendas en zonas exclusivas. Una de ellas en la colonia San Fernando de San Salvador. Según la fiscalía, aquí residía David Peña. Este era uno de los objetivos que teníamos, así como otras viviendas donde la persona llegaba. Entonces, este objetivo acá, específicamente lo que buscábamos eran armas de fuego y algunos otros ilícitos que pudiésemos encontrar en el mismo registro. David Peña, supuesto líder de la banda, prefirió guardar silencio al cuestionarle sobre las investigaciones en su contra. ¿Vos sos el responsable de haber asesinado al músico? No. ¿Tú conoces a esas otras personas que se contiene? Son estas cuatro personas, tanto un hechor directo, material, y los otros tres en grado de coactoría, que lo acompañaban, lo acuerparon en el momento de los hechos. Es más, según el testimonio de una persona protegida que tenemos, nos dice que hay uno de ellos que le incita a David a que le pegue un tiro más a la víctima. Lo que inició como un caso de intolerancia terminó en la desarticulación de una estructura que comercializaba droga. Quienes frustraron los sueños de un joven de 25 años de edad ahora tendrán que comparecer ante los tribunales acusados de homicidio agravado, posesión y venta de droga. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.